Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en la hora que usted me está viendo en esta hora le agradezco bastante porque gracias por suscribirse a nuestro canal y ya muy pronto vendrán videos épicos ya muy pronto, muy pronto que les va a gustar bastante nosotros estamos empezando de verdad gracias por el apoyo seguiremos subiendo más videos para que ustedes les gusten para que ustedes den un like compartan con sus amigos así en esta hora nosotros estamos viendo bien nublado, bien lluvioso no sé si se pueden ver por allá afuera como está el vidrio está muy lluvioso en esta hora así que gracias y se los suplico, suscríbanse un like, comparten los videos para que nosotros sigamos subiendo más videos épicos en este canal gracias por ser parte de Norteño TV y por Estéreos y Pacapense nuestra página web página oficial de todo de todos estos espacios que es el www.estéreosipacapense.com búscanos amigo para más información ahí estamos que Dios me lo bendiga y muy buena tarde bendiciones fuertes abrazos para usted amiga y amigo gracias